Con la presencia del Consejo en Pleno se desarrolló la sesión número 12 del Consejo Municipal en el Salón de Honor. En la cita se presentó el Ceremi de Medio Ambiente Hugo de Nox. El profesional se refirió a los diversos hechos de contaminación que han ocurrido en nuestra comuna. De igual forma comentó sobre las funciones de la nueva institucionalidad y sugirió que el municipio se certifique en materias medioambientales. Luego se entregó el informe de adjudicaciones y contrataciones del mes anterior para finalizar con el tema de transmisión de los consejos por medios de comunicación, lectura de correspondencia y puntos varios. ¡Cantar a los chicos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Muy amor! La actividad de entrega se efectuó simbólicamente en la Escuela Julia Herrera Varas, en donde participaron representantes de Junaep y de Correos de Chile, quienes son los encargados de movilizar el beneficio por todo el país. Los estudiantes beneficiados en el programa Yo Elijo Mi PC cumplieron con el requisito de estar dentro del 30% de mejor promedio de notas de cuarto a sexto básico y pertenecer al 40% de la población más vulnerable de los sistemas de educación municipal y particular subvencionado. Cada uno de los computadores de Yo Elijo Mi PC 2011 tiene incorporada una banda ancha móvil de internet gratuita de 12 a 18 meses, dependiendo del modelo elegido. Además, los equipos cuentan con el sello de producto protegido, marca inviolable que actúa como disuasivo ante robo y un software de rastreo, el que permite el seguimiento y recuperación de los equipos en caso de robo. Asimismo, para el proceso de entrega 2011, Yo Elijo Mi PC incorpora una serie de mejoras, como el escáner de equipos en bodega y el sello de seguridad en las cajas, que aseguran la existencia de los equipos y permiten detectar posibles alteraciones en los contenidos de cada caja. Los alumnos mejilloninos, quienes esperaban con ansias este beneficio, quedaron sumamente conformes con los computadores, que servirán para mejorar sus competencias tecnológicas y de rendimiento escolar. El alcalde Marcelino Carvajal, en compañía de algunos concejales, concurrieron a la inauguración de Minera Esperanza, actividad donde participó además el presidente Sebastián Piñera y el presidente ejecutivo de la japonesa Maru Beni, Teruo Asada. Esperanza pertenece al grupo Antofagasta Minerals y es propiedad de la familia Luchich. El evento se efectuó en la mina, ubicada en las cercanías de la comuna de Sierra Gorda, a donde además concurrieron una serie de personalidades del mundo empresarial, de gobierno y de la sociedad en general, entre los cuales destacaron vecinos del poblado de Michilla. La ceremonia inició con un minuto de silencio por las víctimas del pasado terremoto en Japón. Posteriormente se dirigió el gerente general de Esperanza, Cristian Till, quien señaló que ha dedicado gran parte de su vida profesional a este proyecto, que finalmente comienza con sus operaciones. De igual forma, Till señaló que este proyecto se mantuvo firme en tiempos de crisis y que ha sido uno de los privados que más ha invertido en generar una faena amigable con el medio ambiente y comprometida con la región. En este punto, la compañía extrae agua de mar para sus operaciones y posee un sistema tecnológico que disminuyó las emisiones al ambiente de material particulado. Del mismo modo, el presidente ejecutivo de la japonesa Maruveni, Teruo Asada, comentó que la empresa nipona siempre creyó en la gran visión empresarial de Antofagasta Minerals, a pesar de las distintas crisis económicas que afectaron al país. Jean-Paul Luxich, presidente del directorio de Antofagasta Minerals, comentó con orgullo que son uno de los privados que más ha incorporado a mujeres, cerca de un 12%, en donde éstas han respondido a cabalidad en los distintos cargos. Finalmente, el presidente Piñera destacó a los pioneros de la región, que han sido de verdadera relevancia para el país, como Juan López y Andrónico Luxich. Mejorar la empleabilidad y las capacidades de gestión que permitan aumentar la competitividad y productividad económica de diversos sectores de la comuna, fue el gran objetivo de una reunión informativa que dieron profesionales del CENSE en la Biblioteca Pública Municipal. La iniciativa la hizo el equipo de fomento productivo del municipio, especialmente para los microempresarios y emprendedores de mejillones. Dentro de los temas tratados destacó el programa Bono Empresas y Negocios 2011, que abordó diversas áreas como el programa Bono por Trabajador Activo y Bono Empresas y Negocios. El primero de ellos apunta a capacitar a aquellas personas que se encuentran trabajando con el objetivo de mejorar la calidad del empleo. A este programa pueden postular personas que tengan un sueldo bruto de hasta 600.000 pesos, con un mínimo de 6 cotizaciones previsionales durante el último año, o 12 durante toda su vida laboral. En cuanto al Bono Empresas y Negocio, pueden postular a aquellas de primera y segunda categoría, y que tengan ventas anuales que los supere las 25.000 unidades de fomento. Siguiendo con los buenos resultados a nivel nacional y regional, los establecimientos de la comuna mejoraron en todas sus áreas en la última prueba SIMSE rendida el año recién pasado, y cuyos resultados se entregaron esta semana. El liderato a nivel local, en la categoría de cuartos años básicos, lo sigue manteniendo la Escuela Mejillones, con 233 puntos en lenguaje, 24 más que el año 2008, 236 en comprensión del medio natural y social, 52 más que el 2008, y 236 en matemáticas, 50 puntos más que el año 2008. El director del establecimiento nos comentó lo siguiente. Bueno, realmente ha sido de enorme satisfacción y me enorgullece enormemente el hecho de haber, digamos, en este momento, ser promedios nacionales en dos subsectores. Creo que hay un trabajo serio, un trabajo intencionado, en primer lugar, de parte de los profesores, de parte de la familia que apoya a sus niños. Quizás en algún momento subestiman a sus hijos que no pueden alcanzar los resultados que han alcanzado, considerando cuando la escuela se pone exigente, dice no, ¿y por qué tantas exigencias? En este momento está dando esos resultados. Y creo que nuestros niños y cualquier niño de la comuna tiene las condiciones de un niño que estudie en Nido de Águila, en Santiago, como que estudie en Arica, como que estudie en Punta Arena. Por tanto, nuestros niños son tan capaces como cualquier niño en Mejillones. Este logro, insisto, el hecho de alcanzar 271 puntos en lenguaje es un promedio nacional, 256 puntos en comprensión del medio natural, también es un promedio nacional, una situación inédita, digamos. Yo creo que es bastante satisfactorio. Uno de los alumnos también se refirió. Me sentí muy bien por los resultados, ya que salimos segundo lugar en nivel regional y que a pesar de no tener tantos alumnos que tuvieran buenas notas, igual lo esforzamos y con los profesores que tuvimos de primero a cuarto, nos enseñaron muy bien. La sorpresa la dio el Complejo Educacional Juan José La Torre, que superó en dos de las materias examinadas a la Escuela Julia Herrera Varas. Incluso sacó el mismo puntaje que la Escuela Mejillones en Matemáticas, 236 puntos. En tanto, el lenguaje anotó 233 unidades, 24 más que el año 2008. Y en comprensión del medio natural y social, 236 puntos, 52 más que el año 2008. Esto fue muy bien evaluado por las autoridades, que están observando los primeros resultados del intenso trabajo que se efectúa en el establecimiento para romper con la estigma de los apoderados. El subdirector del establecimiento también se refirió a estos resultados. Bueno, sin duda que los resultados del CIMSE año 2010 para nosotros son muy importantes. Primero porque hemos tenido un aumento significativo. Estamos conscientes que estamos bajo el promedio nacional, pero sin duda, dado nuestras características, este es un avance realmente positivo y motivador para todos nuestros alumnos. Ahora, esto hay que decirlo y hay que ser honestos, se debe al trabajo de los profesores, a los profesores de la enseñanza básica, comprometidos en los cursos de primero a cuarto, a la coordinadora de educación básica, ¿no es cierto?, a los planes de mejora que tiene el establecimiento. Yo creo que aquí ha sido fundamental el tema del plan de mejora de la SEP, que ha permitido tener recursos, ha permitido tener otro enfoque y monitorear permanentemente a los alumnos para ir viendo sus resultados. Y aquí lo que falta sí es la participación de los apoderados, que esperamos que con este resultado confíen en sus hijos, confíen en el establecimiento y se nos acerquen, conversen con nosotros y que sigamos en esta ruta de mejorar. En tanto, la escuela Julia R. Lavaras anotó 243 puntos en lenguaje, 226 en comprensión del medio natural y social y 217 en matemáticas. En sumatoria total de puntos, la escuela Mejillones alcanzó 709, seguida del complejo educacional con 705 y la Julia R. Lavaras con 686. Del mismo modo, los resultados en segundo año medio fueron 232 en lenguaje y 202 en matemática. Cabe mencionar que este resultado no es gratuito, ya que los establecimientos trabajaron todo el año para mejorar los resultados de este examen de medición de la calidad educativa. El alcalde de la comuna, Marcelino Carvajal, realizó una visita al proyecto minero Antucoya, perteneciente a Antofagasta Minerals. El privado está localizado en la comuna de María Elena y genera 1.400 empleos directos y de contratistas durante su operación. Señalemos que la inversión del privado en este proyecto ascienda a 950 millones de dólares y entrará en producción a comienzos del año 2014. El Edil viajó a conocer este proyecto, ya que Antucoya involucra actividades e instalaciones en las comunas de Mejillones y María Elena. Este nuevo yacimiento producirá entre 80.000 y 90.000 toneladas de cobre en cada dos de alta pureza durante 23 años de vida útil. Con el fin de mejorar las actuales condiciones del hospital y proyectar un futuro centro médico, la Comisión de Salud del Consejo Regional CORE realizó una reunión con el director del organismo comunal, Diego Santander. En la actividad participaron además profesionales del Servicio de Salud de Antofagasta y del Hospital de Mejillones, quienes analizaron el actual estado del principal centro médico de la comuna y las futuras inversiones que pudieran mejorar la operatividad del recinto. Cabe mencionar que en base a actividades similares se logró remodelar el área de urgencia del establecimiento, por lo que toma importancia estas iniciativas. Dentro de lo que se pudo trabajar en la jornada, se priorizó reparar las instalaciones de la sala de rayos, mejorar la sala de rehabilitación y proyectar una segunda etapa de mejoras para el establecimiento. Destaquemos que el CORE ya financió un completo estudio de las redes asistenciales de la región, lo que significará en términos prácticos un estudio preinversional que puede determinar incluso la construcción de un nuevo hospital para nuestra comuna. Este lunes se desarrolló una nueva sesión del Consejo Municipal en el Salón de Honor de la Municipalidad de Mejillones. A la actividad asistió el alcalde Marcelino Carvajal y los concejales Luz Vargas, Marcelo Valdovino, Guillermo Ferreira, Sidney Villalín y José Barrasa y Román Figueroa. En la oportunidad se invitó a los dirigentes del campamento Villa al Esfuerzo, quienes trataron una serie de temas, entre las cuales se contaban seguridad ciudadana, vivienda, etc. Luego los ediles conversaron con el jefe regional de la Policía de Investigaciones, prefecto Nelson Joffre, quien comentó respecto a las nuevas políticas de la institución. Del mismo modo, el Consejo planteó la fuerte necesidad de instalar un cuartel del organismo en nuestra comuna. En otro aspecto, el jefe de obras municipales aclaró las distintas dudas de las autoridades en cuanto al cobro de multas por concepto de la Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas. Finalmente se analizaron temáticas de tránsito y se leyó correspondencia. Con una participación de mercado del 54% en la región de Antofagasta y un crecimiento del 3% en el primer trimestre del 2011, Puerto Angamos ratifica su liderazgo en la zona, con una movilización de 551.000 toneladas a la fecha, donde destacan las transferencias de 25.000 contenedores, junto al crecimiento de barras de acero y nitrato de amonio. Al primer trimestre, el movimiento de carga en el segmento de contenedores aumentó en un 4%, mientras que las cargas de barras de acero para la fabricación de bolsas de molienda y nitrato de amonio totalizan 91.000 toneladas. El transporte de cobre para Spens, Codelco y Minera Escondida aporta 325.000 toneladas transferidas. A partir del segundo semestre del 2010, Puerto Angamos ofrece un inédito servicio en Chile. Se trata del lavado y maestranza de máquinas mineras para su exportación, transfiriendo hasta la fecha un total de 43 equipos. Las amplias áreas de apoyo, en conjunto con accesos grandes y expeditos, al no estar insertos en la ciudad, permiten recibir sin problemas los equipos completos en el puerto, logrando ahorros importantes para sus clientes al evitar extra costo en la logística terrestre. Nuevamente, la imprudencia puso en riesgo la vida de dos personas que intentaron subir el Cerro San Luciano. La emergencia se originó cuando cuatro trabajadores foráneos efectuaban un recorrido por el sector. Al intentar subir el cerro, ubicado a 500 metros al oeste de Rinconada, dos de ellos quedaron atrapados. De inmediato, una de las personas llamó al 137 Rescate Costero de la Armada, quienes dieron aviso a los otros organismos de emergencia. En el lugar se constituyó personal de la Capitanía de Puerto, bomberos de la Unidad de Rescate, carabineros y el Comité de Emergencia. Luego de aproximadamente dos horas y media de intenso trabajo, estos hombres fueron rescatados por personal de bomberos. Cada día el Campeonato de Fútbol Federado se pone más interesante y esta semana se jugaron entretenidos encuentros válidos por la séptima fecha. El primer partido lo protagonizó Fertilizantes con Unión Marítimo en Senior, en donde gracias a Alexis Ardiles, Mauricio y Gustavo Carvajal, los primeros se llevaron la victoria por 3-1. Luego fue el turno de Coferro A, que demostró su gran nivel en este campeonato, goleando por 10 tantos a 0 a Angamos B, con excelente participación de Marcelino Vega. Siguiendo en Senior, Angamos y Génova empataron a dos tantos. De igual manera, Marítimo A le ganó a Coferro B por 6-0 y Génova A goleó a su similar B por 9-1. Angamos A también demostró su solidez, derrotando a Manuel Prado A por 6-2. Finalmente, Fertilizantes A derrotó a su cuadro B por 5 tantos a 1 y Marítimo Vega ganó por la cuenta mínima sobre Génova B. Con estos resultados, Coferro A lucha codo a codo con Angamos A, ambos líderes con 19 puntos en la tabla de posiciones. En tanto, Génova se mantiene como exclusivo puntero en Senior con 7 unidades. ¡Génova! Gracias por ver el video.